Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Fering Baros 0, Barcelona 3. Gran partido del Barcelona, sobre todo la primera parte. Hemos visto a todo el equipo corriendo, sudando la camiseta y dejando la piel. Pero sobre todo voy a mencionar la importancia de jugar con un 9. El fútbol moderno y tan físico de hoy en día, tienes que jugar con un 9. Porque un falso 9 te va a castigar mucho. Ya no estamos en el fútbol del tiki-taka de hace 10 años. El fútbol ha cambiado, es puro físico. Y por fin, al parecer, Ronald Koeman dio con la tecla y acertó en poner a Braithwaite de 9. También Antoine Griezmann ha jugado un buen partido, ha marcado un golazo. En general, todo el equipo ha jugado bien, sobre todo, repito, en la primera parte. Ya en la segunda, pues es normal la relajación del equipo, sobre todo después de un resultado amplio. Como tener una ventaja de tres goles. Ahora toca asegurar la primera plaza y eso será en el próximo duelo en el Camp Nou contra la Juventus. Va a ser un partidazo. La Juve ha ganado hoy también por 3 a 0, si no me equivoco. Y ahí donde se va a ver el mejor del grupo, sobre todo la importancia de asegurar la primera plaza referente a los cruces de octavos de final. Hay que seguir así, esto es el camino. Bueno, ahora toca otra remontada en Liga y este fin de semana en Cádiz tenemos otra final. Hay que ganar por lo civil o por lo criminal. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.